Hey, hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Pizzo y hoy estamos en el nuevo Ford Mustang Mach 1 y quiero que vean lo que es que apareció. Y sí, yo sé que este carro merece llevarlo a un autódromo, pero lastimosamente en el autódromo de Tocancipá no se puede girar por lo que no tiene jaula. El kartódromo tenía válida de kart, si por acá cerca no hay otro lugar para probarlo en pista se los quedé viendo, esperemos que en un futuro se pueda, pero bueno, lo importante es que lo tenemos en el canal. Este carro es bien interesante porque es el Mustang más potente que se vende actualmente en Colombia. Tiene un motor V8 5.0 litros, muy similar al que usa el Mustang GT, pero acá tenemos una reconfiguración diferente y unos temas diferentes para que genere en total 480 caballos de fuerza. Y bueno, si usted quiere ver este carro un poco más a profundidad, estando así quieto mirándole los detalles, acá arriba está el link del video que hicimos cuando se lanzó hace ya dos meses, es esta misma unidad, así que no se va a perder de nada. Lo que tenemos de diferente respecto al GT es acá, esta parte, este alerón, acá tenemos la inscripción MAC-1, tenemos estos escapes exclusivos con todo el difusor que es inspirado un poco en el GT350. Tenemos estos rines con calipers naranjas también exclusivos de esta versión, son de 19 pulgadas, acá en la inscripción MAC-1 al lado, MAC-1 acá en el capó frontal y tenemos acá una parrilla totalmente diferente que recuerda la primera generación de este carro, acá con esta simulación de farolas. Dato interesante es que acá esta entrada de aire es de verdad, acá esta entrada de aire también es de verdad, la de arriba, la parrilla principal es de verdad y la de acá, este lado también es de verdad. Acá donde deberían haber las lámparas que traía la primera generación no lo tenemos, pero pues tenemos un detalle en negro muy muy bonito que lo hace ver bastante agresivo. Este video va a ser un poco diferente a lo que los tenemos acostumbrados porque no vamos a mostrar el inicio del carro, la presentación, la parte estética, el interior y lo que nos gustó y lo que no nos gustó con la prueba de manejo, sino que vamos a hacer un día a día con un carro deportivo, vamos a llevarlo a hacer mercado, a un centro comercial, vamos a parchar con amigos, una pequeña rodada de ita de domingo y vamos a usarlo en el día a día ya en la ciudad de Bogotá. Entonces pues bueno, vamos a ver qué tal nos va con esta bestia de 480 caballos de fuerza que también es edición limitada. Lo primero que vamos a hacer de el viviendo con un Mustang es hacer mercado, generalmente cuando uno tiene un carro deportivo tiene una camineta o tiene otro carro más normal por decirlo así para este tipo de labores, pero en este caso nosotros vamos a probar los 381 litros de espacio en el baúl que tiene este Mustang porque para el tipo de carro que es, está bastante bien. Bueno, acá les quería mostrar cómo es el baúl, acá se abre desde arriba de la placa, tenemos acá un picatodo o como le llaman en sus países, el que está el kit de carretera y acá a este lado tenemos un pequeño hueco más profundo que a este lado no tenemos por el tema del subwoofer, 381 litros que se puede aprovechar y bueno, vamos a hacer mercado a ver cómo nos va. Y bueno, para hablar de un deportivo hay que hablar del motor, acá tenemos un V8 5.0 litros que como novedad tiene esta barra estabilizadora y ahí vemos la descripción Mach 1, otro detalle es este filtro de aire que sí, muchos pensarán que no es stock pero la realidad es que sí, tenemos en total 480 caballos de fuerza y 570 newton metro de torque, acá tenemos este pequeño detalle de la varilla que es un detalle que no me ha gustado porque siempre está muy muy caliente, entonces cuando uno lo quiere abrir y se ha andado el carro se va a pegar una quemada y este motor está acoplado a una caja de convertidor de torque de 10 velocidades y por supuesto tracción en el eje de atrás, bueno entonces para usar las apps, acá en el volante tenemos un botón con el caballo de Mustang, tenemos el menú track apps y vamos a mirar el tema de tiempos de aceleración de 0 a 100 km por hora, acá nos inició un prestage pero antes vamos a poner el modo que se llama pista de carreras, que son exclusivo de pistas, acá ahorita estamos en una calle cerrada donde no tenemos riesgos ni de peatones, ni de personas, ni de animales, ni de nada, entonces pues siempre en lugares seguros y más tratándose de un Mustang, le damos ok, inicia el stage, ok otra vez para iniciar el semáforo, miren, tiempo de 0 a 100 km por hora en 6 segundos cerrados, 6.01 con un tiempo de reacción de 0.34, está bastante bien, obviamente ese tiempo de reacción va a depender de la altura, ahorita estamos a 2.600 metros, también va a depender del piloto, pero que me gusta mucho es que Ford nos incluye estas aplicaciones para no tener que recurrir a esos controles por GPS o tener que recurrir a cualquier otro tipo de aparato externo, sino acá podemos hacerlo todo, ahora vamos a mirar a la frenada de 100 km por hora a 0, que eso es creo que más importante que la aceleración, hay que alcanzar los 100 km por hora nuevamente, y esta vez nos fue mejor, 37 metros con una desaceleración de 1.1 G y un tiempo de 2 segundos con 80 milésimas, este carro frena y frena bastante, esos frenos Brembo de 6 pistones si le dan una mejorada significativa respecto al Mustang GT, y algo chévere e interesante que me gusta mucho del Mustang y de Ford en general, es que nos incluye todo el tema de las track ups por si a uno le gusta llevar el carro a circuito, si le gustan los cuartos de milla o si simplemente quiere probar los frenos en donde quiera probarlo, simplemente es escuchar dos o tres botones y ya va a tener acceso a toda esta información, acá con el caballo, si lo presionamos nuevamente y le damos indicadores y le damos mostrar indicadores, podemos ver las fuerzas G que tiene el carro, acá está la frenada que acabamos de hacer y el 0 a 0,73 G significa la aceleración de 0 a 100 que también acabamos de hacer, entonces pues este carro es un juguete que se puede disfrutar mucho, eso sí, con un grado de responsabilidad bastante alto, y bueno, la parte del manejo inicia un domingo por carretera y lo primero es que el Mustang tiene 4 sonidos de escape diferentes, tenemos el modo silencioso, modo normal, modo deportivo y modo pista, que esto es donde abre todas las válvulas y deja sonar su V8 máximo esplendor, y cuando uno lo tiene en ese modo, le dan ganas de acelerarlo, y cuando uno lo acelera, el combustible se eleva de una manera brutal, donde puede llegar a promediar 27 litros cada 100 kilómetros en manejo deportivo, obviamente el que usa un Mustang no se va a preocupar por eso, pero pues nosotros que no estamos acostumbrados a un Mustang, sí estamos algo preocupados, ya si vamos a velocidad crucero en décima velocidad, el consumo baja fácilmente a los 9 litros, 8.5 aproximadamente, donde ya es algo mucho más usable. El tema de la suspensión me ha gustado mucho porque tenemos una suspensión adaptativa magnética, que funciona dependiendo del modo de manejo en el que estemos, ahorita llevamos el carro en un modo normal y la suspensión es cómoda, los huecos, los resaltos, los baches no se sienten tan grave, pero si uno ya la pasa modo Sport o un modo pista, sí se vuelve un carro totalmente diferente en temas de suspensión, se vuelve súper duro, súper rígido y la dirección igual, solo que la dirección solo tiene tres modos y a mi gusto en el modo más deportivo, sigue siendo muy blanda para el tipo de carro que es. Los ingenieros de Ford la verdad la sacaron del estadio con esa suspensión, cuando uno quiere una conducción verdaderamente deportiva, uno coloca el carro en modo Sport Plus o si tiene más experiencia lo puede colocar en modo pista, que se activa el control de tracción y el carro va a ir prácticamente sobre rieles, las llantas que tiene esta unidad están nuevas, realmente se agarra mucho, como si tuviera chicles en vez de llantas. Y bueno, ahora sí llegó el momento de hablar de cómo es este carro en ciudad del Mach 1 en Bogotá, lo primero es que como ya les había dicho tenemos suspensión magnética adaptativa que cambiará únicamente dependiendo del modo de manejo, si lo llevamos en el modo normal, la suspensión va a ser relativamente cómoda para pasar por policías, por huecos, por baches, va a estar bien, no es un carro incómodo, se puede usar de día a día perfectamente, eso sí, si uno ya lo coloca en modo Sport Plus o en modo pista, ya la suspensión sí es bastante dura, la dirección es interesante porque también se puede regular, esa sí se puede regular independientemente, tenemos tres modos, entonces pues cada persona puede encontrar el modo ideal para manejar este carro en el día a día, donde sí no se puede manejar en el día a día es en el tema del combustible, porque este V8 es un V8 que consume bastante gasolina, tenemos un promedio en ciudad de 27 litros a los 100 kilómetros, acá les dejo la conversión, entonces pues vamos a estar tanqueando frecuentemente y más porque tenemos un tanque relativamente pequeño, entonces hay que tener presente ese tema. En cuanto a asistencias a la conducción, el carro viene completo, tenemos asistente de colisión frontal con frenado autónomo, tenemos control crucero, tenemos mantenimiento de carril, lo que sí nos viene a hacer falta es todo el tema de los sensores, porque no tenemos ni sensores adelante ni sensores atrás, para parquear tenemos una cámara reversa que está bien, puede ser mejor, he visto mejores cámaras en Ford, pero para este carro está bien. Y una de las cosas que venía acostumbrado en las dos F-150 en la Lariat y en la Raptor, es el sistema SYNC 4, acá tenemos únicamente el 3.4 que ya se siente lento a comparación del anterior, tiene las mismas funciones prácticamente, tenemos navegación, tenemos Apple CarPlay de manera alámbrica y únicamente por puerto USB tipo A, uno que tiene el iPhone 11 hacia arriba, ya no se podrá conectar o va a tener que comprar un adaptador al cable, en general está bien y funciona, pero si ya se siente algo viejo, algo obsoleto y pues este es el carro insignia de la quinta generación del Mustang, ya le hace falta realmente un sistema un poco más nuevo, algo que si no me ha gustado es el tema del aire acondicionado, porque acá en la parte de abajo tenemos los controles para regular intensidad, para encenderlo, apagarlo, si queremos que vaya al vidrio delantero, al vidrio trasero, pero no tenemos propiamente un menú de aire acondicionado, nos toca, si estamos en navegación o si estamos en el CarPlay, nos toca meternos a la pantalla, al menú de clima y ahí sí regular hacia donde queremos que vaya el aire, ya tenemos muchos botones acá en la parte de abajo, por qué no incluir uno que sea para el menú de aire acondicionado o para saber a dónde lo vamos a redirigir, siguiendo con el equipamiento, tenemos sillas calefactables y ventiladas, volante calefactable, elevadas de cambio en el volante, todo el tema del control crucero también está en el volante, acá en el dash tenemos dos medidores, uno el de la presión de aceite y otro el del porcentaje de aire que le entra al motor, un detalle que sí me ha parecido espectacular, es la placa macuan acá en la parte frontal del copiloto, donde tenemos el número de chasis, recordemos que este carro es edición limitada para el mercado colombiano y en general para todo el mercado, entonces si usted quiere uno, le invito a que vaya a su concesionario Ford más cercano para que lo pueda separar y que le llegue muy pronto. Cuando yo subí el primer video de este carro, les pregunté en YouTube y en Instagram qué querían ver, muchos me dieron que lo llevara a un centro comercial y pasó la prueba, que lo llevara a hacer mercado, también pasó la prueba, que metiera a cuatro personas y acá también pasó la prueba, eso sí va entre comillas porque depende del tamaño de las personas que vayan atrás y el tamaño de las personas que vayan acá adelante, si son personas que miden menos de 1.70 más o menos, pueden ir perfectamente cómodos atrás o incluso 1.75 para viajes cortos, acá adelante si una persona es 1.80 y una persona pequeña ahí atrás van a caber sin ningún problema. Y bueno, hasta acá el video del Mustang Mach 1, acá en la descripción van a encontrar precio, descripción, fotos y bueno, todo lo demás referente al carro y referente a nosotros. Mi nombre es Federico, esto es Pit Stop Magazine y nos vemos en una próxima. Bye bye.